Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Boxeadores del municipio de Arauca realizaron teletón para buscar recursos y poder participar en un torneo a nivel nacional. Los deportistas no tienen apoyo de los gobiernos. Boxeadores del departamento de Arauca realizan teletón en el parque principal, con el fin de buscar recursos para participar en un torneo nacional donde representarán Arauca. Estamos haciendo una teletón con miras de recolectar fondos para los deportistas que nos van a representar en el Campeonato Nacional Andino en Villavicencio, Ciudad de Villavicencio este 26 de junio, donde tendremos la oportunidad de llevar tres categorías, la categoría cadete, la categoría juvenil y la categoría de mayores. Con este torneo nacional los deportistas buscan foguearse en este importante evento. ¿Con qué fin? Con que estos muchachos se fogueen, participen en este Campeonato Nacional donde van a boxear y se van a foguear con boxeadores de la Selección Colombia como Bogotá, como los boxeadores del Tolima, como los boxeadores del Valle, como los boxeadores de Antioquia, los boxeadores de Bolívar, de Sucre, Atlántico, todos esos van a estar en este Campeonato Nacional y es de suma importancia para nosotros porque, como ya lo decía, se van a foguear los cadetes que van para el Campeonato Nacional Superate Intercolegiado, los juveniles que van para el Campeonato Eliminatorio de Juegos Nacionales y Campeonato Eliminatorio de Juegos Mundial Juvenil y los adultos que van para el Eliminatorio de Juegos Nacionales y Juegos Nacionales. Los deportistas de las narices chata buscan apoyo de los gobiernos para participar en la ciudad de Villavicencio Se hizo una planificación con la Liga para apoyar a todos los eventos que son clasificatorios a Juegos Nacionales por la... pues no hay muchos recursos, pues nos dicen ellos igual no hay muchos recursos para los eventos por eso, y la Liga tampoco tiene recursos, la Liga no cuenta con recursos para la preparación sería fundamental y sería bueno que también se priorizaran unos recursos para que todos, no solo boxeo sino todos los deportes fueran a un clasificatorio, a unas preparatorias antes de ir a un clasificatorio o antes de ir a una eliminatoria de campeonatos nacionales, a un evento de talla internacional ¿Por qué? Porque si no agradecemos esta clase de participación, pues no llegaríamos con la preparación óptima parte, lógicamente, del entrenamiento que se hace a diario las dos veces al día Los deportistas y entrenadores de boxeo mendigan recursos para poder representar al departamento de Arauca en un torneo nacional Es pedirle ese apoyo a los araucanos, que yo sé que de pronto pues haciendo una priorización o haciendo una planificación, de pronto no podríamos llegar a estos extremos que no se vería bien ante la comunidad, pues porque recursos se pueden buscar Bueno, en este caso, la Liga de Boxeo, bajo la dirección de nuestro presidente Edgardo Salas está haciendo esta labor, yo como entrenador del departamento estoy apoyando porque es mi deber apoyar a estos deportistas Los deportistas pues están haciendo también lo propio, lo justo, para ellos obtener este recurso y pues así lograr, como ya lo decía, la meta como es obtener el recurso suficiente para llevarlos a la competencia ¿Por qué será que los gobiernos departamentales de Arauca no dejan recursos para apoyar este deporte? ¡Gracias! ¡Gracias!